De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Muy cansadito, muy cansadito porque hemos caminado mucho Nada de cansar, si no podemos caminar estamos encerrados Yo conversaba con una persona llevamos 5 o 6 meses que nos salgo Señor esos pasos dentro de la casa Caminemos dentro de la casa Pero si he podido salir Y si puedo salir hoy día un poquito más en algún lugar En algunos lugares caminamos En otros no podemos caminar Hay que empezar y que nos devolvemos Bueno, pero pensemos Pensemos en ese caminar que hicimos en el recorrido de nuestra vida anterior Que no fueron bien Y ahora con los ejercicios aprendimos que tenemos que seguir los pasos del Señor Tenemos que seguirlo a él Y vamos a ver cómo nos va a ir de mejor Cuando esos pasos vayan por el camino del bien Un poquito más difícil Exacto Un poquito más pesado Así es Pero al final es amplio Es el amor y el abrazo del Señor ¿Sí? Bien Y vamos a ver hoy día cuál es el ejercicio que nos toca Nos toca Eso, las manitos El ejercicio de las manos Y mira lo que nos dice en Primera de Timoteo 2 Ora en cualquier lugar Alzando las manos Limpias de ira y divisiones Palabra de Dios Ora en cualquier lugar No solo no, yo tengo que ir a orar nomás allá a la iglesia Y el día domingo y eso En cualquier lugar Ora Y dice alzando las manos Tenemos tantas posiciones para orar Ay, sea bonito así las manitos Lo ponemos así Levantamos las manos un poquito para el Padre Nuestro Y si no, alabamos y bailamos con las manitos en alto Que no nos dé vergüenza Ahora que estamos a tanto tiempo en la casa A lo mejor cuando yo esté cocinando Cuando yo esté haciendo en la cama Cuando yo esté barriendo Cuando usted, no sé, lavando Cantemos Cantemos Ay, y si puedo de un lugar a otro Hago un bailecito Porque el bailar es orar ¿Ya? Y mi expresión de las manos Mi expresión de las manos habla mucho Los gestos de las manos ¿Cómo lo usamos? Ah, solo para decirle ¿Qué será? O con un gesto de amor Un besito Un hola ¿Ya? Y sobre todo en la oración Hermano, hermano querido Sobre todo en la oración ¿Y cuál será nuestro ejercicio? Veamos pues Unirlas diariamente Para una oración especial Estamos en la oración Una oración especial Una oración especial nos piden Rezamos todos los días Nuestra oración en la mañana A veces el ángel o al mediodía En la noche Antes de acostarnos Pero el Señor nos pide Pero el Señor nos pide que como ejercicio Especial Porque los ejercicios del físico No lo hacemos todos los días tampoco O un poquitito Pero este es una oración especial Arrincónate en un lugarcito Aléjate un ratito ¿Ya? En un momentito de silencio Y yo me como tú quieras Tus manitos Que sean una expresión del amor Que sean una expresión De así Los niños Chicos ponen su carita así Tan tierno ¿Ya? Pues abrazarte Abrazos al Señor Dice Señor un abracito Que sean un gesto Un gesto ¿Ya? Un gesto de amor Un gesto de unidad Un gesto de un cariño A lo mejor en la casa Con los que estamos Les ha hecho un cariñito En la cabecita Les ha hecho Mira que lindo Linda mamita Linda hija Amiga que rico Al marido Que estamos en la casa Todos los días Nos vamos a estar haciendo cariño El cariño se vive El cariño se alimenta Y esa mano que de repente Se levanta para castigar ¿Por qué no se levanta también Para amar? Para dar una muestra Cariño Entonces Hagamos el ejercicio de hoy Tan simple De las manos Manas unidas A la oración Elevémosla Todos los días En un ratito Pero hoy día Es deamos Una oración extra Tenemos por tanto Que pedir En esta oración extra Donde yo me acuerdo Tengo que hacer ejercicio Con los deditos Y para que no se me crucen Para que no se me Enchuequen Entonces Ahora Señor Para ti Amén Amén Y le decimos Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer